Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a otro nuevo video más del canal Sonido Talacha TV y el Tianguis de Autos Virtual Bien amigos porque ustedes lo pidieron seguimos con los autos baratos aquí en el Tianguis de Autos El Bordo Como muchos saben está ubicado en la avenida Bordo de Suchaca en Ciudad Nezahualcoyo Entre avenida Rivapalacios y avenida Nezahualcoyo a un costado de Ciudad Plaza Jardín de Nezahualcoyo Y vamos a mandar unos saluditos rápidamente para Alex Murillo Escoto Vamos a mandar un saludo para Benny Camarillo Vamos a mandar un saludo para Roberto Rivera Vamos a mandar un saludo para Damián Carranza Y por supuesto para el viejón Cristóbal Sandoval Sandoval Que nos ve desde Santo Tomás Chicolaula Y bien seguimos con los saluditos Vamos a mandarle un saludo a Bernal Garza Vamos a mandarle un saludo a Alejandro Jiménez Vamos a mandarle un saludo a Alejandro Jiménez Jiménez, a Vicente Guerrero, a Manuel Hernández Bien amigos pues ya estamos aquí nosotros en el bordo de Suchaca Y pues nos encontramos el día de hoy algunos vehículos muy buenos aquí en lo que es el bordo Quédense porque esto va a estar muy bueno Pues que tal amigos seguimos aquí en el bordo de Suchaca Y encontramos este Jetta Standard, factura original, pagos 2021 Piden 26500 a tratar y aquí tiene el número de teléfono Se lo voy a dejar aquí miren para que ustedes lo vean 5581-614201 Vamos a hacer yo creo unos dos videitos de puro carrito baratito aquí en el bordo de Suchaca amigos Para que ustedes echen una revisadita miren amigos Este Jetta tampoco no les gustaría andar en él para arriba y para abajo amigos Ustedes saben que estos carros son Pero si burritos amigos y como son buscados actualmente Hay para que lo vean ya les dejé el número de teléfono Y vamos a seguir grabando más autos el día de hoy Y lo que encontremos aquí en el tianguis de autos del bordo Bien amigos encontramos este Corsa 2007 Documentos originales, estándar 49 mil pesos amigos Factura original, estándar, todo pagado Cuatro cilindros, excelente manejo, cualquier prueba Hay para que ustedes se lancen Aquí el tianguis de autos del bordo Y lo vean, miren Quiero que le echen una revisadita Qué bonito está y qué barato está amigos Siguen los autos por menos de 50 mil pesos Siguen los autos Vamos a ver si Encontramos un ¿Tiene algún número de teléfono del Corsa? ¿Tiene algún teléfono del Corsa? Vamos a dejarles el número de teléfono que es el 55 1839 3648 ¿Precio a tratar todavía? Muy bien, gracias Con permiso Miren vamos a darle una vueltecita rápidamente Ya está soltando el airecito amigos Este es estanditar De cuatro cilindros ¿Sale? Miren Hay para que le echen un ojito Y se pongan de acuerdo con mis amigos De Ahí está De aquí del bordo de su chaca Por si les interesa este Corsa Miren amigos Vamos a seguir viendo Qué más encontramos el día de hoy para ustedes Eso Miren amigos Tenemos el pointer 2001 Factura original Todo pagado Cualquier prueba Pagos 2019 Excelente manejo Cinco velocidades Treinta y un mil novecientos pesos amigos Díganme si no es una buena oferta Por este vehículo Como ustedes saben Pues tienen detallitos amigos Acorde al modelo Al uso Pero como les digo Ya los carros hoy en día Están bastante elevaditos de precio Y pues Ustedes saben que Pues no todos tienen la posibilidad De comprar un vehículo De arriba de cincuenta Entonces para eso están estas ofertitas Miren Pero el carrito Pues yo pienso que para andar por ahí Porque está bastante bien amigos Véanlo miren Es un pointercito 2001 Sale ¿Qué número tienes viejón de este? 55 81 81 40 03 12 12 ¿Precio a tratar viejón de este todavía? Órale viejón Gracias Miren amigos Esta es su Vame de 35 mil Modelo 93 Estándar Todo pagado Excelente manejo Factura original Miren Veanla que bonita está ¿A poco no les gusta? ¿Cómo la ves chica? ¿Te ves esta? Se ve bien ¿No? La camionetita Y bien son de las consentidas Sí Son de las consentiditas ¿No? Y por únicamente 35 mil 900 pesos Aquí en el Tianguis de Autos del Bordo Vamos a seguir Vamos a seguir viendo A ver que vemos Buenas tardes Miren este Corsa 2005 De 39 mil 900 pesos Todo pagado Estándar Aire acondicionado Dirección hidráulica Excelente manejo Y vale 39 mil pesos amigos Estamos encontrando Bastantes autos baratos El día de hoy Aquí en el Tianguis de Autos del Bordo ¿Cómo ves tú chica TV? Miren ¿Cuánto pides viejón por él? 49 mil 49 mil Falta 100 para los 50 ¿Va? ¿Y precio total viejón? Sí Ah vamos a ver Por ahí me preguntaron De un matizito Y pues aquí está miren Hay para que le echen una revisadita Ahorita voy a ver Si les puedo conseguir El número de teléfono Para que ustedes Se pongan en contacto Aquí en el Tianguis de Autos del Bordo Oye viejón ¿Tienes un teléfono Donde te pueden comunicar? Sí Dame el teléfono 5620 ¿Es el 5620? 61 61 68 68 43 Sale viejón Ahí te pone en contacto Con la gente Gracias Miren Hay para que echen una revisadita Está abierto Para que ustedes vean El motorcito Este carro vale menos de 50 Miren amigos Está este Maxima Modelo 91 35,900 pesos Ahí para que ustedes lo vean Miren Qué bonito está este Maxima ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo por este Maxima? El número de teléfono Es el 551316 4700 Pero vean Qué carrito tan bonito amigos Ahí para los que estuvieron preguntando De carros Nissan Pues aquí está este ¿No? Sale amigos Miren Qué bonito carro Seguimos adelante con ustedes amigos Aquí en el Tiengis de Autos del Bordo Miren amigos Porque siguen los carros baratitos Aquí está el Pontiac Modelo 97 Factura de empresa Tenencia 2021 Es automático Y de cuatro cilindros Quiero que le echen una revisadita Mis amigos Qué carrito tan bonito Tiene su pintura Pero si bien bonita amigos Y la verdad es que Para el precio Pues yo lo siento Bastante decente ¿No amigos? ¿O cómo lo ven ustedes? Déjame en los comentarios Cómo ves este Este bonito Pontiac Sunfire Miren Quiero que le echen una revisadita Vamos a ver Si lo podemos abrir Para enseñarles un poquito De la parte de adentro Este es eléctrico amigos Es automático Pero Está bonito el carro Sale Ahorita no está el dueño Para que pidamos más informes Y el número de teléfono Pero se pueden venir aquí Al tianguis de autos del bordo Y vale 24,900 pesos Pues qué tal amigos Ahí seguimos con los carros De menos de 50 Este tiene todo pagado Es de 4 cilindros Es 98 Pero quiero que lo vean amigos Que se ve una pintura Probablemente impecable amigos La verdad es que es una pintura Que se ve Bien bonita Hay para que ustedes lo revisen Miren qué bonito carro Es un Stratus modelo 98 De 49,000 pesos ¿Cómo lo ves chica te ve? A ver vamos a ver A ver qué me dijiste chica Quiero que entres a otro mundo Totalmente No, no, no Ve las vestiduras O sea nada que ver Con los de hoy en día Exactamente chica Si tienes toda la razón Miren amigos Quiero que vean ustedes Ay, ay, ay Oye no manches Qué bonito Realmente un carro Que la verdad Lo cuidaron y lo trataron Si lo trataron bien Y luego se está Andando amigos Esto es lo mejor Quiero mandar un saludo Muy en especial Para mi amigo Jesús Felipe Le Que él tiene su huachinango Que le arreglamos su huachinango Y está igualito a este Porque está bien entero ¿Te acuerdas Cómo andábamos en él paseando? Si Nada más que Felipe Es un secreto No le vayas a decir a Marisol Que anduvimos en tu carro Lo anduvimos probando De que quedara bien De su ajuste Miren quiero que lo vean Qué bonito carro Y está aquí en el tienguis De autos del bordo Miren Ahí para que ustedes lo vean Qué bonito está Párate chica TV Ahí enfrente Para que saquemos una miniatura Más para adelante Más para adelante Chica TV Eso chica TV Eso chica TV Verde que está allá Jaja Hágate que lo graben Para que salga en TikTok Eso Si ahí está grabado Bonito Mira ¿Cuánto pides por este viejón? Estoy pidiendo 55.500 Factura original Dos juegos de llave 55.500 Factura original Dos juegos de llave Único dueño Precio a tratar Precio a tratar Dime tu número de teléfono 56.500 56.500 56.500 30.500 82.500 82.500 82.500 Precio a tratar Precio a tratar Hora de viejón Gracias Miren nada más Qué bonito Esto No lo encuentran En cualquier lado Amigos Está hasta enllantado Miren Ahí vean Esas llantas Miren ¿Ya vieron Esas llantas? Miren amigos Qué bonito Carro Oye Está pero Si chulo Como que es El gemelito Del otro ¿No? Vean amigos Ya les di La información De este vehículo Si a alguien Le interesa Pues vengan Ustedes A echarle Un ojito Aquí al Tienguis De otro El bordo O les acabo De dejar El número De teléfono Oye ¿Ya viste Ese interior Qué bonito Está? Oigan amigos Miren Vean Quiero que vean Esto Quiero que vean Ese tablero Quiero que vean Todo como viene Este carro Por dentro Viene realmente Entero Amigos Este es automático Pero quiero que lo vean Déjenme abrirlo Porque no quiero quedarme No quiero dejarlos A ustedes Sin que vean La parte de atrás Miren ¿Ya vieron Qué bonito Está este carro? ¿A poco? No déjanmelo En los comentarios Si no está bien bonito Dime si lo comprarías Este auto Porque la verdad Está precioso ¿Sale? ¡Sale viejones! Saludos viejones Gracias Miren amigos Está este Neon 96 Todo pagado Excelente manejo 23,900 Dice que casi lo menos Pero quiero que lo vean Amigos Es un carrito Pues Para alguien que Quiera nada más algo Para andarse moviendo Para ir para acá Pues ahí está Para que ustedes Se vengan al Tienguis de Autos El Bordo Aquí en Ciudadanos Agualcói Bien amigos Pues seguimos adelante Con todos ustedes En el Tienguis Autos El Bordo Quiero mandarle Un cordial saludo A Miss Tania Ella es profesora De un preescolar Un saludo muy cordial Y afectuosa Para ella Es una excelente persona Miren amigos Miren amigos Porque siguen Los autos baratos Aquí está Esta Sur Vagoneta Modelo 89 Factor original Todo pagado Trae su tarjetón Es automática Oigan amigos Está muy bien Esta Esta Para el precio Si no se lo No se lo Es automático Así es Pues que tal amigos Seguimos aquí recorriendo el tianguis de autos De lo que es el bordo de Suchaca En busca de los mejores Autos y camionetas para ustedes Recuerden amigos que si tienen un lugarcito Donde quieran que vayamos a grabar Donde quieran invitarme a que echemos unas tomitas Pues con gusto amigos ahí se ponen en contacto Conmigo en la parte de aquí abajito Voy a estar dejando la descripción de mis redes sociales Voy a estar dejando Mis Facebook, voy a estar dejando mi Instagram Por si ustedes quieren ponerse en contacto conmigo Y quieren que vayamos a echar unas tomitas A su tianguis o a donde ustedes quieran Sale amigos pues seguimos adelante Recorriendo el tianguis de autos Aquí en el bordo de Suchaca en Ciudanes Agualcoyo Y la chica te ve que opinas De este tianguis ahorita como ves Como ves el movimiento Como ves los precios Pues fíjate que hay un ambiente de mucha oferta Hay muchos carros que están a buen precio Y la verdad es que hay para todos los gustos Si la verdad es que si Y hay desde seminuevos hasta carritos bien baratitos Pues bien amigos vamos a seguir recorriendo el día de hoy Aquí en el tianguis de autos El bordo Bien amigos ahí está este Renault Megane 2007 de 49.500 Tiene todo pagado hasta el 2021 Trae que Macoco Rines aire acondicionado Díganme que tal les parece este precio de este Megane Por menos de 50.000 amigos Yo pienso que es un buen precio no amigos Ahorita les voy a decir si es estándar O si es automático Es automático amigos Está cerrado De este si les debo el número de teléfono Porque ahorita Pues no están los dueños Ya saben ustedes que andan Luego para arriba y para abajo No amigos pero ahí está 49.500 pesos Miren amigos por ahí Porque me encargaron bochitos Ahí está ese modelo 92 Factura original todo funciona Excelente manejo barato No sé ahorita voy a tratar de investigarles El precio de este bocho De este bochito Se ve bonito el carro ¿Cuánto pide por el bochito? Te quiero 35.900 35.900 el bochito Ahí si les interesa el bochito Ahí está ¿Tienes algún teléfono? Ahí está Ahí está apuntado 35 pesitos amigos Miren amigos Ahí está miren Ahí está el interior Ahí me encargaron bochitos Pues ahí está ¿Sale? Gracias viejón Miren ahí está el número de teléfono Si quieren información del bochito Ahí está ¿Sale? Barato Modelo 92 Pues porque a ustedes les gustan los bochos Amigos Miren me encontré esta oferta Que esta es una oferta Modelo 1990 Factura en empresa Para reemplacar cualquier prueba Cheque lo compare 18.500 Viejones 18.500 pesos Dice que casi es lo menos Pero todavía puede haber una probabilidad De que ustedes le digan Te doy 18.000 Te doy 17.500 Ya ustedes lo arreglen con mis amigos Del Tianguis de Autos El Bordo ¿Qué número tienes viejón? 55 55 48.61 48.61 40.51 40.51 Aquí en el Tianguis de Autos El Bordo Gracias viejón Vamos a terminar de darle una vueltecita rápidamente Miren amigos Este bochito Está como pintadito ¿No? Chica TV Miren amigos Le falta un asiento ¿Va? Sí Le falta el asiento Ahí ustedes piden un descuento ¿Sí? ¿No? Para que se vea Para que se vea más estético ¿No? También ¿No? Es para no llevarse a la novia Eso es todo Yo no lo quería decir de esa forma Pero sí Pero sí Eso Bien amigos Seguimos adelante con todos ustedes Aquí en el Tianguis de Autos El Bordo Como saben amigos Aquí no puede faltar El El refresco aquí Para que uno no se deshidrate ¿Y cómo te amas viejón? Irving Irving Quiero mandarle un saludo muy especial a mi amigo Irving Que está allá Es una cortesía Que nos invita un chesquito Miren amigos Gracias Te agradezco mucho la atención viejón De invitarnos un refresquito Y pues vamos a echárnoslo a tu saludo ¿No? ¿Qué damos el chino? A nombre del chino También el chino ¿Por favor? Miren amigos Muchas gracias Por aquí Nos acaban de invitar un chesquito Aquí está mi chica TV Que también se va a aventar una coquita ¿Sale? Gracias Irvine Gracias Irvine Gracias Ahorita nos vemos Gracias Miren amigos Este Camaro Modelo 93 ¿Ya se va la Chevrolet va? ¿Cuánto se fue? 40 40 40 40 Se fue la Chevrolet por ahí que la ven De cabina y media 40 Se fue buen precio viejón Este Camaro Modelo 93 Papeles en regla 6 cilindros automático 28 mil pesos Veanlo nada más Papeles en regla de 6 cilindros por 28 mil pesos Yo sé que hay gente allá que nos ve a través de estas pantallas Que les gusta mucho este tipo de vehículos Así deportivos Y pues ahí está Y vean este se va a los carros que valen por menos de 50 mil Carros Muy baratos ¿Sale? Déjenme enseñarles un poquito del interior Para que ustedes lo vean Miren Ahí está el interior Ahí está el interior para que lo vean ¿Sale? ¿Qué nombre tiene viejón? El mismo de la mitad 55 ¿Cincuenta y cinco? 48 61 ¿48 61 40 50 40 51 Órale pues viejo Gracias Miren amigos Aquí está el Focus De 29 mil pesos 29 mil 500 Modelo 2001 Ofrezca Precio a tratar todavía amigos Ahí para que le echen una revisadita Miren Es automático Oiga ven a asomarte este carrito Como está de bonito Mira se parece al de Mi amigo Don Luisito Un fuerte abrazo Para mi amigo Don Luisito En donde quiera Que estés viejón Que Dios te bendiga Un fuerte abrazo Este es muy parecido Al de mi amigo Luisito ¿Qué teléfono tienes viejón? Dímelo de nuevo 56 21 56 21 98 98 55 55 37 Del Focus ¿También precioso tratar viejón? Sale pues Gracias viejón Pues que tal amigo Nosotros hasta aquí terminamos este video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Voy a hablar un poquito rápido Porque se me va a acabar la batería Este Ella es Alma Chica TV Yo soy el Albert Recuerda voy a dejar mis redes sociales Aquí en la parte de abajo Si tienes un lugarcito donde invitarnos a grabar Déjamelo en los comentarios O busca mis redes sociales En la descripción del video Recuerda Suscribirte al canal Es totalmente gratis Recuerda activar la campanita de notificaciones Para que te lleguen todos nuestros videos a tiempo Les tenemos un video Un video donde fuimos a visitar un lugar Donde hacen subastas de carros Por internet Que va a estar muy interesante No se lo vayan a perder Y pues Nos estamos viendo en otro video más del canal Sonido Talacha TV Y el Tianguis de Autos Virtual Algo que quieras decir Vengan a visitar los tianguis Vengan a visitar el tianguis del bordo La verdad hay muy buenas opciones Muy buenas ofertas Y esperen el video de Todos subastas Va a estar muy interesante Adiós Adiós ¡Gracias! Adiós Adiós